Hola, amortes. Es mío, en gancho. Bueno, yo ahorita me voy a poner este cabello. Estos son los colores de mis ojos. Ahorita les digo el número de mis ojos para que no se me den. Es el 72. Voy a poner este. Este es el nariz, yo tengo nariz. Una ropa, esta es la elección, yo voy a poner esta. Esta es esta. Así. Una estrella de su elección, el ojo. Bueno, el color. Así estoy quedando muy fina. Sí, soy mitad de ángel, mitad de ángel, mitad de ángel, mitad de ángel. Sí, estoy loca, lo sé. ¿Dónde me pueden poner este demonio? El número 31. Bueno, esta es de ángel. Número 4. Blancas o negras, como quieran. Yo me las voy a poner negras. El color es este de la elección. Es este, no es esto. Es ese. Me las voy a poner negras secas. Esa. Me las voy a poner. No, no. No. No.